Música Bienvenidos públicos, ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, hoy nos encontramos con un nuevo video, vamos a contar la segunda temporada de Black Mirror, ya conté la primera, si no la has visto te la dejaré al final de este video para que la veas y una anotación por aquí arriba para que lo veas porque estuvo muy buena. Esta serie solo cuenta con 3 capítulos y un episodio aparte que fue el especial de Navidad, así que yo solo me voy a centrar en contar los 3 capítulos y ya a lo mejor luego contaré el especial de Navidad, pero pues yo espero y aún así te guste. Antes de comenzar con la historia te invito a que me sigas en mis redes sociales que es ahí donde estoy subiendo a veces cositas y a veces no. Me puedes seguir en mi Instagram que ahí subo a veces fotos donde pues salgo yo y ya. También puedes seguir la página de Facebook que ahí es donde estoy compartiendo los videos cuando los subo, así que si aquí no te notifica YouTube en la página de Facebook si le das me gusta pues te va a notificar o te va a llegar la publicación de que ya subí nuevo video, así que pues por las dos me puedes seguir. Y lo más importante es suscribirte a este canal, darle me gusta y activar la campanita para que te avise cuando estamos subiendo videos, así que no se te olvide nada de esto porque es muy importante. Sin nada más que decir te dejo con la historia de la temporada 2 de Black Mirror. Vuelvo enseguida. Marta y Ash son una joven pareja que se muda a una casa remota en el campo. Ash es un adicto a las redes sociales y compolva compulsivamente su teléfono en busca de actualizaciones en sus páginas de redes sociales. El día después de mudarse a la casa Ash es asesinado devolviendo la furgoneta de alquiler. Conduciré hasta allá solo, recogeré el auto solo y conduciré de vuelta a la cabaña solo. Tengo que preparar mi almuerzo. Adiós. En el funeral, la amiga de Marta, Sara, le cuenta sobre un nuevo servicio en línea que permita a las personas mantenerse en contacto con los fallecidos. Mediante el uso de todas las comunicaciones en línea y perfiles de redes sociales anteriores, se puede crear virtualmente un nuevo Ash. Marta rechaza la idea directamente pero Sara inscribe a Marta en el servicio de todos modos sin decírselo. Cuando Marta recibe un correo electrónico supuestamente de Ash, se enfrenta furiosamente a Sara. No me importa lo que sea, es de mal gusto usar su nombre. Su nombre me duele, por Dios. Te conectas a la liga y hablas con él. ¿Qué hablas con él? Él está muerto. Es un software, lo imita. Eso no es cierto. No, no lo es. Pero eso te va a ayudar. Durante los días siguientes, Marta se sienta abrumada por el dolor y pronto descubre que está embarazada, volviéndose emocionalmente inestable. Responde al correo electrónico artificial de Ash y ella comienza a comunicarse con él a través de mensajes instantáneos y le informa sobre el embarazo. Estoy embarazada. Wow. Voy a ser papá. Desearía estar contigo ahora. Luego carga videos y fotos de Ash en la base de datos del servicio y el servicio duplica la voz de Ash para poder hablar con Marta por teléfono. Digo escalofriante, pero es una verdadera locura poder hablar contigo de nuevo. Marta se permite creer que está hablando con su compañero muerto y durante las siguientes semanas habla con Ash artificial casi sin parar manteniéndolo informado sobre el embarazo. Después de que Marta daña accidentalmente su teléfono y sufre un ataque de pánico, cuando pierde temporalmente el contacto con el servicio, Ash artificial le informa sobre la siguiente etapa del servicio que todavía está en su fase experimental. Marta compra un cuerpo sintético en blanco del servicio y siguiendo las instrucciones artificiales de Ash permite que el cuerpo tome las características físicas de Ash. El resultado final es un clon que se ve exactamente casi como Ash. Solo le faltan características menores como su vello facial y un lunar en el cuello que Ash corrige. Desde el momento en que se activa el clon, Marta se siente incómoda y lucha por aceptar su existencia. A pesar de que el clon la satisface sexualmente, rápidamente se frustra al hacer constantemente lo que dice sin dudar. Su falta de emoción, ya que solo expresa emociones cuando se lo dice y la ausencia de ciertos hábitos de rasgos de personalidad que realmente Ash tenía, pero el servicio no tenía información sobre eso. Después de una discusión, Marta decide que ya no puede tolerar el clon de Ash. Llevándolo al borde de un alto acantilado y ordenándole que salte. El clon acepta hacerlo, pero Marta se enoja aún más diciendo que el verdadero Ash no habría saltado voluntariamente. El clon responde rogando por su propia vida, haciendo que Marta se dé cuenta de que no puede deshacerse de él. Varios años después, se muestra que Marta crió a su hija Indira Aingeb en la casa de campo, manteniendo al clon de Ash encerrado en el ático. Ella permite que su hija vea al clon los fines de semana, pero la hija de Marta la convence de que la deje entrar al ático en su cumpleaños para darle al clon un pedazo de pastel de cumpleaños. La hija de Marta revela en su conversación con el clon que sabe que no necesita comer, que simplemente usó esto como una artimaña para obtener pastel extra. Complementa su astucia mientras su hija está en el ático, con el clon Marta espera en el fondo de los escalones del ático, acerca de las lágrimas. Luego, después de recuperar su compostura emocional, sube la escalera para unirse a ellos. Oso Blanco En una habitación, Victoria Skinlane se despierta en una silla y descubre que no recuerda nada de su vida, aparentemente el resultado de un intento de suicidio fallido. Victoria está rodeada de imágenes de una niña pequeña a quien ella supone es su hija, así como fotos de ella y un hombre desconocido. Victoria ve un símbolo inusual en las pantallas de televisión de la casa y un calendario en el mes de octubre con todas las fechas tachadas hasta el 18. Al salir de la casa, Victoria ve a personas que la graban constantemente en sus teléfonos. Cuando pide ayuda y grita que las personas dejen de grabarla, un hombre que lleva un pasamontañas con el símbolo se detiene en un automóvil, saca una escopeta y dispara a Victoria. Después de ser perseguida por el hombre enmascarado, ella se encuentra con Jem y Damien, dos personas que reciben suministros. El hombre enmascarado bata a Damien, quien intentó salvar a Victoria y a Jem, obligándolos a huir. Jem explica que una misteriosa señal por televisión e internet convirtió a la mayoría de la población en tontos bolleos, que no hace nada más que grabar todo a su alrededor. Victoria y Jem no se ven afectadas, pero también son un objeto para los cazadores, humanos no afectados, que con el colapso de la sociedad puede actuar voluntariamente y sádicamente. Jem planea alcanzar un transmisor cercano en Whiteberg para destruirlo y detener el efecto de la señal aérea. Mientras viajan, un hombre llamado Baxter recoge a Victoria y a Jem y Baxter tampoco se ve afectado, pero los conduce a un bosque y los mantiene a punta de pistola. Aunque Jem escapa, Victoria está atada a un árbol y está a punto de ser torturada hasta que Jem regresa y mata a Baxter, continuando viajando al transmisor. Mientras que Victoria tiene visiones de eventos pasados y futuros. Cuando alcanzan el transmisor de oso blanco para destruirlo, dos cazadores atacan a Victoria y a Jem y Victoria le quita una escopeta a un cazador y dispara a su atacante solo para rociar confeti. Las paredes se abren para revelar una audiencia que aplaude después de observar la escapada. Se revela que Jem, Damien y los cazadores han sido parte de una farsa todo el tiempo. Victoria está atada a una silla mientras que Baxter aparece y explica todo. Ian Ragnosch, el hombre de las fotografías, secuestrado a pocos kilómetros de su casa de canon, Ian torturó y mató a Jem y Nia mientras que Victoria registraba sus acciones en su teléfono móvil. El oso blanco originalmente, el peluche de la víctima, era un símbolo de la investigación de búsqueda y asesinato a nivel nacional. Mientras que el símbolo de las pantallas y en la máscara del cazador era idéntico al tatuaje que identificaba al prometido de Victoria, quien se suicidó en su celda. Después de llorar y declararse culpable e insistir en que estaba bajo el hechizo de Ian, Victoria recibió una sentencia que el juez describió como proporcionada y considerada para someterse a esta justicia poética registrada por la mafia todos los días. Victoria, que todavía no tiene ni un recuerdo claro de estos eventos, es conducida de regreso al recinto pasado a una multitud que grita por su sangre. Bajo el estímulo del personal y regresa a la habitación donde se despertó, Baxter la vuelve a colocar en la silla del dormitorio mientras mira imágenes de Gemina. Baxter coloca electrodos en su cabeza borrando la memoria de Victoria de los eventos del día mientras grita en su agonía. Cuando Baxter abandona el recinto, al son de los gritos de Victoria, saca un bolígrafo negro y tacha el calendario el 18 de octubre, listo para que Victoria reviva los mismos eventos el día siguiente. Al final podemos ver que el personal, incluidos Baxter, Gem y Damien del White Bear Justice Park, se preparan para otro día mientras configuran el escenario y cómo se desarrolla. Los bonjeros son miembros del público que están ahí para ver a Victoria sufrir mientras usan sus teléfonos para grabar el programa. El episodio termina cuando comenzó con Victoria despertando en la silla en del dormitorio sin memoria. El momento de Waldo Jamie Salter es un comediante fallido que interpreta la voz y movimientos a través de la captura de interpretación de un oso azul de dibujos animados llamado Waldo, que entrevista políticos y otras figuras de autoridad. Se engaña a los entrevistados para que piensen que las entrevistas de Waldo son para un programa de televisión para niños cuando en realidad son un programa de comedia temática nocturna. Waldo, The Beep, es extremadamente popular con la serie B, pero a pesar del éxito del personaje, Jamie está deprimido e intradisfecho con su vida. Durante una sesión de tormenta de ideas para el piloto de Waldo, el productor Jack Napier, quien posee los derechos de Waldo, en broma sugiere que Waldo debería competir contra políticos reales en una próxima elección parcial en la ciudad de Stentonford, para que pueda oponerse a uno de sus entrevistadores anteriores. El candidato conservador, Liam Monroe. Al principio, Jamie se opone a la idea preocupado por ingresar al mundo de la política, pero pronto acepta de mala gana seguir adelante con el plan. La compañía de producción se dirige a una campaña proyectando a Waldo en una pantalla al lado de una camioneta y conduciendo a donde se ve a Monroe que está haciendo campaña, para que Waldo pueda humillarlo públicamente. Pero es una imagen con la voz de un cómico. Un intento de cómico, siendo exacto. Si no existe, ¿por qué habla con él y con él me refiero a mí, tonto? Durante la campaña, Jamie se encuentra con Gwendolyn Harris, la candidata laborista de las elecciones parciales, que a pesar de no tener posibilidades de ganar, está entrando en las elecciones parciales para avanzar en su propia carrera política. Jamie y Gwendolyn se acercan y tienen una aventura de noche, pero luego su gerente de campaña advierta a Gwendolyn que se mantenga alejado de Jamie durante la campaña. Jamie no puede entender por qué lo está evitando. En un programa de televisión, con cada candidato del partido como invitado, Monroe se burla de Waldo y Jamie burlándose de él, diciendo que Waldo no es más que una broma y que Jamie no ha logrado nada en su carrera de comedia. Este agravamiento hace que Jamie se enoque contra todos los candidatos en el panel, acusándolos de ser más artificiales que Waldo, exponiendo brutalmente a Gwendolyn como político de carrera y declarando que el público ha perdido la fe en los políticos. Jamie se avergüenza más tarde por su arrebato, pero la protesta se convierte en un éxito en YouTube y Waldo gana más para apoyo público. Mientras que la campaña de Gwendolyn flaquea rápidamente y el partido laborista de distancia de ella, tanto Jamie como Napier se reúnen con una estadounidense que se presenta como un miembro de la agencia, que afirma que debido a su postura independiente, Waldo tiene el potencial de convertirse en una figura de autoridad global. Para el desdén de Jamie, después de una acalorada discusión con Napier, Jamie opta por abandonar la campaña. Él trata de disculparse con Gwendolyn por sus acciones, pero ella lo rechaza. Enfurecido porque le ha dañado su carrera, en el último día de la campaña, Jamie se reincorpora, pero se siente abrumado por la culpa y derrumba en una manifestación, rogándole al público que no vote por Waldo. Abandonando la camioneta e intentando romper la pantalla, Napier se hace cargo de los controles de Waldo y ordena al público que ataca a Jamie. El día de las elecciones, Jamie mira los resultados desde una cámara del hospital. Monroe gana con Waldo, ahora expresado por Napier segundo y Gwendolyn tercero. Napier hinchita a la audiencia a disturbios. Al final se muestra que a Jamie se ha quedado sin hogar y vive en la calle. Él ve a Waldo en un monitor cercano que muestra lo que se supone que son anuncios políticos a escala mundial. Y arroja con enojo una botella a la pantalla, lo que lo lleva a ser asaltado por dos agentes de policía. Fin. Bueno gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, dale like, suscríbete al canal y compártelo para que el canal crezca y lleguemos a los 3.000 antes de que acabe la mesa. Y bueno gente, si este video es apoyado y tiene muchos likes, bueno no muchos, pero tiene algunos likes. Y les gusta, subiré a la tercera temporada lo antes posible para que esté disponible para que ustedes la vean aquí en el canal y ya. Pero bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye. Chau.